Seguimos en CNN Música y Show, May. ¿Querés darle un poquito de show al programa? Ay, sí, por favor, no puedo más. Él es uno de los galanes que, primero, está cada vez mejor. Está más lindo. Perdón, yo también lo voy a decir. Lo mío es desde la envidia, ¿no? Lo mío es desde la envidia. Porque tuve la oportunidad de verlo el año pasado por Mar de Plata. La verdad, fachero total. Total, muy churro. Muy churro. Haciendo papeles de distinta índole también, ¿no? Porque también eso es lo bueno. El desafío, me imagino, como actor de cada propuesta que recibe, que no se parezca a la anterior. Y ahí se ve, por un lado, la versatilidad, la experiencia, la trayectoria. Yo creo que es uno de los galanes, a ver, de este lado del mundo que trascendió fronteras. Porque incluso muchas de sus telenovelas, que fueron furor no solamente en Argentina, sino en Uruguay, Paraguay. Latinoamérica. Latinoamérica entera. Llegaron hasta Europa también, ¿eh? Sí, por supuesto. Traducidas, dobladas a otros idiomas. Hoy está protagonizando Mentiras Inteligentes en una gira nacional. Creo que está por Río Tercero. Este galanazo que encima tiene una voz, una voz del... Vamos a preguntarle si... Me parece que fue locutor en algún momento, ¿no? Sí, seguramente que sí. Arnaldo André, ¿cómo te va, Arnaldo? Hola, amigos, ¿cómo están ustedes? Gracias por esas palabras tan gloriosas. Me encanta, son una caricia al oído. Bueno, te las mereces. Radio hiciste, ¿no? Porque, digo, tu voz es característica. Bueno, yo a los 16 años en Paraguay era locutor de radio. Trabajaba en tres emisoras al mismo tiempo. Era locutor, pasaba tanta. Tenía la mañana, a las 9 de la mañana, hasta las 11 en una radio, me iba en un ómnibus, un colectivo. Entraba a las 12 o 11 y media, algo así, 11 y media, 12 y media. Y después cerraba la transmisión porque en esa época la siesta era como que obligada y entonces no había mucha actividad. Cerraba la transmisión y luego tenía toda la tarde libre para mí, para ir al cine y demás. Y a la noche, iba a las 9 de la noche y cerraba la transmisión de otra radio. Y así estuve un año largo hasta que decidí venirme a Argentina. ¡Qué bueno! ¿Qué edad tenías vos ahí en todo ese periplo radiofónico? De 16 a 17. ¡Ah! Mirá vos, re chico, un pibe. Sí, 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 sí. De verdad, hoy lo pienso y digo, no sé si, digo, cómo me atrevía tanto, ¿no? Pero la edad cuando uno es joven, te atrevesa todo, te atrevesa todo. Sí, total, las caraduras. ¿Y ese fue entonces tu primer transcurso, caminito artístico a través del primero, un micrófono de radio entonces? La primera vez sí y eso me marcó para toda la vida porque si bien no seguí la carrera de locutor, la radio es un amor que le tengo y que respeto tanto y cada vez que tengo un micrófono que me invitan a ir a la radio o mismo ahora hablando por teléfono, me siento como mucho más a gusto a pesar de las horas y horas, miles, que tengo frente a una cámara de televisión. ¿Y ya cuando te viniste a Argentina pasó mucho tiempo hasta que estrenaste con Mirta estos 40 quilates? Y bueno, sí, fueron ocho años, el primero cuatro años de estudios, cosas que era tal vez hermoso porque no tenía la obligación de tener que ir a golpear puertas a los canales o a los teatros. Hasta que después de los cuatro años, bueno, había que salir a la calle, esa fue la parte más difícil porque además yo era una persona muy tímida y que te atiendan y demás. Hasta que finalmente se dio lo de 40 quilates con Mirta el gran. Y qué camino recorrido, ¿no? Arnaldo, digo, obviamente uno hace referencia primero y según el target de la gente o la edad de la gente que pueda estar escuchando la radio, te va a recordar en función de un programa de televisión o una obra de teatro que fue a ver. Pero qué fuerte que es la tele también para la carrera del actor. En tu caso, ¿cómo han marcado esas telenovelas, no? Muchísimo, porque eran épocas en que primero no existía el cable, la gente que te veía en televisión y estabas haciendo un éxito, teníamos entre 40 y 60 puntos de rating. Después había mucha competencia porque la ficción en televisión tenía horarios, empezaba a las 10 y medio de la mañana, 11, y no paraba hasta las 10 de la noche. Entonces en todos los canales, Canal 9, Canal 13, Canal 11 y Canal 7. Entonces, bueno, había mucho trabajo para los actores y la competencia, como te digo, era grande y bueno, gracias a Dios siempre estuve rodeado de buenos productores, buenos directores, buenos actores y liderados en el reino de todas las novelas que hacíamos. Qué bueno. ¿Y cuánta repercusión siguen teniendo? ¿Vos sabés qué? Lo que pasa con Arnaldo André, que está charlando con nosotros en CNN, en Música y Show, es una excepción, porque Arnaldo fue furor en muchas telenovelas, algunas que hace mucho tiempo se emitieron, sin embargo, a propósito de YouTube y todas las plataformas, ¿vos sabés la cantidad de reproducciones que tienen y cómo las nuevas generaciones también te van viendo en esos roles, Arnaldo? Porque más allá de las cosas que hiciste en Polka o personajes más pintorescos, el fuerte del galán sigue estando vigente para vos. Y eso también es gracias a las nuevas generaciones que se suben al contenido, por ejemplo, por YouTube. Sí, sí, sí. Bueno, yo logré que me conocieran una generación que no sabía nada de mí, gracias a una novela que yo participé, que eran Los Únicos. Los Únicos. Y que pasaban, yo estaba tomando café en la gira de mi casa y pasaban los chicos de 8 o 9 años y me decían, Monterrey, ¿dónde está ahí, Monterrey? Alfredo Monterrey. Alfredo Monterrey. Y bueno, pero también siguiendo con el tema de la tele, lo que nos sucede, lo que nos pasa hoy con las giras, mismo en el teatro, cuando estuvimos ahí en la calle Corrientes con Mentiras Inteligentes, ese público que va a vernos es el público que ama el teatro, es cierto, pero muchos de ellos son los que nos siguieron durante décadas. Claro. Décadas con historias, fantasías, que nosotros nos acompañábamos todas las noches, todas las tardes, y existía como una amistad tácita. No nos conocíamos, pero nosotros sabíamos que iba dirigido a un público que lo consumía y le gustaba, y que luego en algún momento nos íbamos a cruzar. Y bueno, el teatro te da la posibilidad de cruzarte con ese público. Claro, claro, claro. Y está bien lo que dice Arnaldo, porque muchas veces se hace esta... Viste que estamos en un país de grieta todo el tiempo, Arnaldo, esta grieta entre la tele y el teatro, quién es actor de tele o del teatro, pero mirá qué mirada inteligente que tiene a propósito de la obra, Arnaldo, que también es cierto que el público que muchas veces se acerca por primera vez al teatro, viene por haberte visto en televisión. Sí, 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 lo que estás diciendo es cierto. Hay gente que me dice, mirá, es la primera vez que vengo a ver una obra. Claro. Y bueno, es una satisfacción enorme para uno, porque eso tiene una devolución de parte nuestra también. El respeto hacia el espectador, el respeto hacia lo que uno hace. Yo todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho con dedicación, con entrega y cuidando muchísimo, muchísimo, en todos los detalles, cuidando muchísimo el material que le puede llegar al público. Y entonces el público también sabe eso, sabe que lo que yo les pueda ofrecer arriba de un escenario, les puede gustar más, les puede gustar menos, pero nunca van a decir, uy, qué cosa chavacana, qué porquería, qué baratez, digamos, ¿no? Claro, claro. Estamos hablando con Arnaldo André en CNN Radio. Contanos un poco de Mentiras Inteligentes, ¿no? Porque esta gira que los ha llevado hasta incluso pasaron por tu país, ¿no? Así es. La gira comenzó en Asunción, Paraguay. Estuvimos ahí, hicimos tres funciones exitosas, el teatro lleno, lleno, el público se reía muchísimo. Qué bueno. Muchísimo. Después vinimos a Córdoba, hicimos dos funciones este sábado, este viernes y este sábado, y hoy estamos en Río Tercero para culminar nuestra gira acá en Córdoba. Qué bueno, qué bueno. Aprovechar, digo, y contar un poco el elenco, ¿no? Betiana Blum, también está Arnaldo Mariano Martínez y Flor Torrente, en esta obra que, ¿qué se puede decir de la obra sin espogiliar, viste cómo se usa ahora esta palabra de no adelantar demasiado, pero, ¿qué historia cuenta? Bueno, trata sobre algo que tiene que ver con la vida misma, que es de pronto cuando está a punto de destruirse un matrimonio por tentaciones de uno de ellos, y cuando los padres hacen lo imposible porque se salve ese matrimonio donde hay un hijo de por medio, una hija, y se trata un poco de eso, ¿no? De que los padres inventan algo para convencer al hijo de que está por el camino equivocado, que lo otro es una cosa pasajera, no es cierto que es amor, es como, no se habla de la palabra calentura, pero es como que se trata de eso y nada más, y bueno, eso todo en comedia con unos textos muy divertidos que la gente se divierte mucho, mucho en la sala, y por tratarse de ese mismo tema, de ese tema que acabo de contar, no es una historia cualquiera, y entonces el espectador se siente identificado, muchos de ellos, la pareja joven o los padres que han pasado por situaciones así, entonces no se van simplemente diciendo, ay, me divertí, me olvidé de esto, y se van pensando un poco en lo que acaban de ver, por eso, además de tener ese título, es una comedia inteligente. O sea que culminan hoy y luego sigue el espectáculo, o ya empezás a pensar en otra cosa. Después descansamos dos semanas y nos vamos a Montevideo. Ah, bueno, bueno, o sea que todavía aquellos amigos que nos escuchen en Uruguay, sepan que pueden, que tienen la chance todavía de... El 17 de junio estamos allá en Uruguay. Excelente. Montevideo. Hablábamos de tele hace un ratito, y antes de despedirte te quiero preguntar sobre el futuro televisivo, digo, alguna propuesta, algo que se pueda adelantar, lo que se viene. No, no, ninguna, ninguna, ninguna. Por ahora le dedico todo mi tiempo a la televisión y esperando este año que finalmente, gracias a Dios, se va a estrenar mi primera película como director, lectura según Justino. Es una peli autobiográfica, ¿no? Sí, 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 se trata de mi vida a los 11 años, nada más que ese año de adolescencia, no es Arnaldo que luego se convierte en actor y todo eso, nada que ver, no es eso. ¿Y por qué elegiste justamente ese periodo de tiempo? ¿Perdón? Ah, ¿por qué elegí? Sí. Ah, porque es un, el periodo en que, en que yo me, la vida, la vida hizo que yo me convirtiese de golpe en un hombre, en un sostén de la familia, hizo que yo, a partir de ahí, me dedicara a pensar con madurez los pasos que quería dar. En ese momento yo no pensaba ser actor, pero después me fui metiendo, tal vez, influenciado por el cine, por la radio, y me di cuenta que mi vocación estaba allí, y por eso es cuando, después de ese año que aumenté antes de estar haciendo locución, luego me vine a Argentina. Pero bueno, lo que quería contar era el grado de responsabilidad que yo tenía como adolescente, las cosas que tuve que hacer, trabajar como cartero en mi pueblo, lo que pasaba con mi familia, el amor de mi madre, de eso se trata, más, con un ingrediente que era que San Bernardino, en ese momento, era como casi una colonia alemana, y, este, había, se hablaba de la presencia de soldados militares nazis que se habían refugiado allí, y un poco se basa un poco en todo eso también. ¡Qué historia, Arnaldo! O sea, se junta tu historia con la historia del mundo. Claro, con la historia del lugar, claro, claro. Así es, así es. Bueno, va a ser inspiradora, entonces, de ver. Sí, yo creo que la hicimos muy, muy, muy linda, eso fue un esfuerzo enorme, porque la película tuvo una cantidad enorme, como 300 extras, había vestido a toda esa gente, de peinarla, y fuimos con actores como Michael Amigorena y Julieta Cardinali, y otros actores, Edgardo Moreira, a Paraguay, más los actores paraguayos, excelentes, excelentes profesionales, que estuvieron en... Y yo tenía que elegir, digamos, el físico de rol de los personajes, de los actores, porque había que personificar a mi madre, que la hizo María Laura Cali, una actriz argentina, a mis hermanas, a mis tíos y demás, así que, bueno, quedé muy satisfecho con... Además, quedé muy satisfecho con la experiencia como director. Qué bueno. Bueno, es la primera y no será la última, ¿no? No, espero que no. Te vamos a desear todo lo mejor, también para lo que sigue, con Mentiras Inteligentes, te agradecemos estos minutos con CNN Radio, y cuando estés más tranquilo, más relajado, un fin de semana en Buenos Aires, te invitamos al estudio que te queremos homenajear, Arnaldo. Pero con mucho gusto, ¿sabés qué? Acabo de confesar que me encanta la radio. Vamos todavía. Bueno, te sumamos, mirá. Sí, señor, las puertas abiertas de este estudio de CNN Radio. Arnaldo, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para ustedes, gracias. Gracias. Arnaldo André, en vivo, en CNN Música y Show. Arnaldo André. Arnaldo André. Arnaldo André. Arnaldo André. Arnaldo André. Gracias por ver el video.